Que hoy arranca con una gran equivocación y al parecer la cometió nada menos que la despampanante Wynette Paltrow quien está vendiendo como pan caliente un libro con una dieta que según expertos es totalmente equivocada. En su último libro, It's So Good, Wynette Paltrow aconseja a las personas eliminar el gluten de las comidas, lo que significa una dieta libre de azúcar, huevos, café, trigo, carne o comida procesada, cosa que según ella, además de bajar de peso, es saludable. Pueden ver anemias generalizadas, anemias bien llevadas, también se pueden ver casos extremos de osteoporosis y alteraciones neurológicas. La dieta que Wynette Paltrow invita a seguir no es para todo el mundo, solo para aquellos que tienen intolerancia al gluten como ella. Es una entidad patológica que se ha venido recibiendo casos actualmente, es una situación en la cual las personas tienen cierta incompatibilidad o intolerancia con una proteína llamada liadina. Además, consumir alimentos sin gluten no ayuda a bajar de peso, es para mejorar la calidad de sueño, pequeñas úlceras y controlar la intolerancia a esta proteína. Sin embargo, su libro está agotado, ha causado polémica entre nutricionistas, pero miles la siguen equivocadamente. La odontología High Definition es la nueva forma de hacer sonrisas creadas por el Dr. Ciro Garnica. Sonrisas de nivel superior más naturales. www.cirogarnica.com Yo mismo me estoy diciendo adiós no solo es parte de un verso del poeta Eduardo Carranza, es también el título del nuevo documental que dirige Fernando Ramírez acerca de la vida de María Mercedes Carranza, hija del poeta. El documental se titula Yo mismo me estoy diciendo adiós. Su autor es el director de cine y profesor de la Universidad Nacional Fernando Ramírez, quien después de 10 años de la muerte de la poetisa María Mercedes Carranza, presenta en formato de cine una interesante visión de su vida. Hacemos memoria del asesinato de Luis Carlos Galán a través de la poesía de María Mercedes, hacemos memoria también de la constituyente de 1991, porque como usted bien sabe, ella perteneció y fue muy activa en esa constituyente, y un poco a un momento de bohemia literaria. Mezcla lo personal con la obra de la poeta, con su entorno y con los versos de su padre, que además le da el nombre a la cinta. Es un poema que habla sobre la muerte, que se entiende que ella tenía el libro de ese poema abierto en su mesa de noche en el momento de su muerte. Y fabrica un encuentro con el mismo José Asunción Silva, con quien produce un elaborado diálogo de ficción. Es una conversación poética en la que se supone que Silva entiende el camino de la muerte que ambos deben tomar. La obra se presentará en noviembre y diciembre en Bogotá, en la Casa de Poesía Silva. Y en la recta final del reinado nacional de Cartagena, Alberto Veo 5, jeans, camisas y pantalones 5 en todo, presenta a la candidata con la calificación 5. Y nuestra historia de hoy es la de la señorita Arauca, Paola Ruiz Quiroga, cuya autenticidad y belleza natural le dan gran calificación y favoritismo. Ella podría partir en dos la historia de los reinados. Así es, mafe, su autenticidad radica en que está orgullosa de haber vivido y nacido en el campo, y su naturalidad es porque no tiene ni una sola cirugía. Nació en un pueblo llamado Panamá de Arauca, es llanera con el corazón y profundamente campesina. Crecí nací en el campo, montar a caballo que me encanta y desde niña aprendí, ordeñar, cocinar en fogón de leña, encerrar el ganado, pasar los ríos en caballo, no sé, todo eso lo hice yo y es algo que llevo en mi corazón. Y en el corazón también la llevan los araucanos, sobre todo en la panadería de Ataníbal, por la vía de la Virgen y al lado de la notaría, allá en Arauca, donde Paola trabajaba cuando la vieron y le propusieron ser reina. El comité de Arauca la contrató y ahí llegó al concurso. Así lo recuerda su padre, don José Manuel, quien con admiración, orgullo y asombro, aún mira la foto de su pequeña hace unos años. Esa misma niña, que hoy, a sus 20, es una de las favoritas a la corona colombiana. Cuando me presenté y gané la convocatoria, lo primero que dije fue como, si me van a hacer algo, si me van a operar, yo no acepto. Por eso no tiene una sola cirugía, es uno de los mejores cuerpos del certamen y en esta recta final del reinado está peleando duro por un cetro y una corona, que si gana, la convertirían en la primera campesina de la historia en llegar a Miss Universo. Ahora vamos a la Bienal de Danza de Cali. El evento que ha reunido a lo más granado de la danza tuvo hoy un evento sin precedentes en Latinoamérica. Se llama Rizoma y es una danza que se hace al alba como culto al sol. Cuerpo sobre cuerpo Rizoma es la propuesta de Sharon Friedman, una danza que se presenta por primera vez en la Bienal de Cali y de paso en Latinoamérica, donde se construye una red humana que no tiene principio ni fin. Rizoma es un término que procede de la botánica, significa un tallo subterráneo que se extiende horizontalmente, que no tiene ni principio ni fin, que no tiene centro y que si se corta por cualquier lado puede regenerarse una y otra vez. Una danza para quien quiera explorar su vínculo con el movimiento. Por eso los caleños se reunieron con Friedman muy temprano para presentar su performance ya que esta danza debe ser a las 6 de la mañana. La idea de que sea a las 6 de la mañana es para recibir el día, para que nazca y florezca una nueva aura, una nueva energía, tanto para Rizoma como para todo el mundo. Teníamos la estación que en Cali todavía hay sitio para construir, que la naturaleza forma gran parte de la ciudad. Hay mucha libertad en esta ciudad. 70 personas y 14 músicos comenzaron su día con esta danza ecológica que busca expresar la máxima naturalidad del ser humano y hacerle un homenaje al sol.